ahora voy a hacer un vídeo al de las aguas heladas porque ahora vino doblemente guapo bien guapito mitad guapo guapo pero con un poco de su vida de que capis no pero a él lo quiero mucho al de las aguas heladas a él lo quiero mucho que lo ven otro día hago un vídeo bueno a esta persona la quiero mucho a él lo quiero mucho al de las aguas heladas es que no sabes decir bien tú dices que te guste como julio gonzález aguas heladas porque no me puedo recibir a tu guapura es que cuando te pones estas camisas ya van dos veces que vienes muy guapo ya no es el muy Julio González es Julio González norteño oye Vicente de Vaquero a ver como te miras te voy a dar con botitas y verás que vas a no vas a poder ir a Guatemala pero sea guatemalteco carnal gracias a Dios pero te puedes convertir en un norteño si pero que sea guatemalteco ni queramos México te quiero mucho si cuídate mucho no? no y él también me lo amían luego vamos a ver vamos a ver